Dame tu luz que es como el día para matar mi oscuridad Dame tu canción borracha de alegría que entorpecía mi ansiedad Luz de jazmín, flaca perdida, no te asustes, ya va a pasar Tantos laberintos hacen nuestras vidas y hay alguna herida por llegar No sos una deidad, yo no soy tan rufián Somos ya ves lo que hay acá No es una fantasía y no es el amor Amiga mía, fórmula de la felicidad Dale mis saludos a tus utopías Y si ves las mías, tráelas Mi corazón es insurgente, yo soy un as de la evasión Lávame las dudas con tu detergente Que soy un penitente de tu amor Soy como un arlequín En tu torre de marfil Me has hecho a mí un hombre mejor Yo te di mis problemas, mis dilemas, mis esquemas, tus emblemas Eso es nuestro amor Eso es nuestro amor Eso es nuestro amor Somos ya ves lo que hay acá No es una fantasía Y no es el amor Amiga mía, fórmula de la felicidad Dale mis saludos a tus utopías Y si ves las mías, tráelas Y si ves las mías Fórmula de la felicidad Y si ves las mías, tráelas